Saludos gente de internet y bienvenidos a este su canal Recomendaciones TV Show donde hablamos acerca de películas, series y todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Aquí les habla su amigo Anthony Cuevas y antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal, compartan los videos que subimos y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subamos videos nuevos. Siéntense, relájense y disfruten de este video porque somos Recomendaciones TV Show. En esta oportunidad vamos a hablar de una serie que a decir verdad no se podría decir mucho de ella y me refiero a Miss Marvel. Dicha serie se encuentra bajo la producción de Marvel Studios con la dirección de Bisha K. Ali, cuenta con un total de 6 episodios con una duración de aproximadamente 45 minutos y bajo la clasificación TVPG, es decir, bajo supervisión de los padres. La trama cuenta sobre Kamala Khan, una adolescente de descendencia pakistaní, oriunda de New Jersey, la cual es fanática de los Vengadores y principalmente de Carol Danvers, también conocida como Capitán Marvel. Así es, público, se dice Capitán, no Capitana, pues los rangos militares en la gramática no sufren cambios de género. Pues bien, Kamala insiste en ir a la Vengador.com que es un evento que se hace para honrar a los Vengadores donde los fans de los cómics van y hacen cursos de disfraces llamados cosplay. Kamala participa en un cosplay de la Capitana Marvel y ella para su disfraz agrega un brazalete que es heredado de su familia y al ponérselo, descubre que éste le ha otorgado superpoderes. Luego de ahí, Kamala busca descubrir de dónde provienen bien esos poderes y cómo poderlos controlar para llegar a ser como su ídolo, la Capitán Marvel. En lo personal, esta serie es algo regular. No es mala, pero tampoco es muy buena. Ok, vamos a comenzar con los aspectos positivos. La serie tiene buenos efectos especiales. Me gusta cómo se une lo que es la escenografía con el efecto de CGI o la misma escenografía que cambia esos aspectos para desnotar ciertas cosas. Por ejemplo, en el mensaje de texto de Kamala con su amigo Bruno, a veces veías las luces de neón que estaban en una tienda que se veía el mensaje que ellos estaban escribiendo. O en las sábanas de Kamala, cuando ella se acuesta, en el tejido de las sábanas se ven las letras con las burbujas de los mensajes cuando ella está chateando con su amigo. Y eso denota un avance en lo que sería la tecnología de CGI. Me gusta también el aspecto de que Kamala, una vez que descubre que tiene poderes, se pone a entrenar y esto lo hace para aprender a controlar sus poderes sin la necesidad de haber una amenaza en el momento. Y también me parece bien que se introduzca la cultura pakistaní, que es una cultura poco conocida, o la cultura musulmana, que no es tan conocida a nivel occidental y que se vean ciertos matices. Por ejemplo, la lucha contra lo tradicional y lo moderno, las costumbres que tienen los musulmanes y así los que estamos de este lado podemos conocer más sobre ellos. Me encanta cuando una serie, una novela, una película te agrega algo sobre una cultura desconocida porque eso da cierto aprendizaje. Ahora nos vamos al lado oscuro, los puntos negativos. Ok, sabemos que Disney es dueño de los derechos de Marvel, pero eso no significa que vayas a tomar una serie de Marvel y la conviertas en una comedia de adolescentes tipo Disney. Y esto es lo que ocurre al principio de la serie de Miss Marvel. Se centra más en un problema de adolescentes y aunque les guste a los chicos de ahora, pero a los fans que son muy seguidores de los cómics nos parece más una payasada. Sí, digo nos parece porque me incluyo dentro del grupo. Vemos que la trama es muy floja. Como dije, se enfoca más en los típicos problemas de adolescente. No se ve que hay un villano definido o bien conocido y aunque los dos últimos capítulos tuvieron buena calidad en la trama, aunque más que el quinto que el sexto, pero por lo demás, la misma carece de peso. Y en el sexto capítulo también se confunde mucho el espectador porque se cambia mucho el enfoque. Ayudan a alguien que también tiene poderes. Luego esa alguien se va en contra. Luego vuelven y lo ayuda. Luego vuelve y se descontrola. Entonces nos llevan con un peloteo muy evidente y no saben cómo lograr manejar esos cambios. Tampoco me gustó la idea de que cambiaran el tipo de poder de Kamala, aunque en el último capítulo se vio más lo que es el poder parecido en los cómics. Pero aún así, estos poderes parecen más como una fusión de linterna verde, Star Sapphire y Emma Frost. Y entiendo que para lo que es el MCU, la serie de Inhumanos fue un fracaso y no la quieren mucho mencionar. Pero yo hubiese preferido que tomaran la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Que dicho sea de paso, hasta la segunda temporada fue canónica y hubieran tomado la parte de la nube de la Terra Génesis para explicar la procedencia de los poderes de Kamala, describirla como una inhumana más que como otra cosa, que es un concepto que se ve en el último capítulo, que aunque lo estábamos esperando, no me parece que hubiera iniciado con Kamala. Y no lo voy a decir ese concepto porque no quiero dar spoilers. Bueno, a esta serie yo le doy un 6.5. Aunque hubo cosas que me gustaron, pero no creo que haya dado la talla como Moon Knight. Y bueno, si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Aquí se despide su pana Anthony Cuevas y nos vemos en otro video de Recomendaciones TV Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!